Se sigue aprobando la votación de la reforma electoral sin tener la oposición, lo cual está súper bien, ojalá que tampoco entra mucho porque únicamente llegan a retrasar lo inevitable, pero bueno, vamos a estar pendientes. Rápidamente, un otro tema, Mauricio Hernán Gómez Uruguera, este analista, el día de hoy la ASCRE destapa una megacloaca, bueno, desde ayer, contra Gibran Ramírez. Y este es interesante porque Gibran Ramírez es alguien, lo conocemos gracias a Hernán Gómez Uruguera. Hernán fue el que lo mete precisamente al circuito de la televisión porque Hernán tenía una buena participación en Televisa, era bien visto, y bueno, él se lleva, se llevó a este Gibran para que estuviera también en un espacio en Foro TV, y a él lo conocimos todos. Entonces, ahora que eran muy amigos, se han peleado horrible, y bueno, Hernán se ha encargado de sacar todos los trapitos al sol de Gibran Ramírez, y por lo pronto saca los trapitos sobre su paso por el IMSS. Porque Gibran Ramírez estuvo en algo que se llama la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que es una especie de órgano autónomo del IMSS, algo muy extraño, es que el IMSS es muy grande. Y ahí hizo un montón de tranzas, por ejemplo, dice en su columna del día de hoy, en septiembre de 2020, Gibran Ramírez firmó un contrato para arrendar una sede alterna, precisamente del CISS, en la calle Mier y Pesado número 26. Es una decisión que tomó sin consultar con ningún órgano superior de la conferencia. Este lugar costaba 110 mil pesos mensuales, ahorita la bancada de movimientos ya no paga 80 mil por el mismo lugar, y lo que especula Hernán es que aquí es donde se hizo la campaña de la presidencia interna de Morena. También otro, dice, desde que el joven Ramírez ingresó a la conferencia, utilizó con absoluta libertad una tarjeta de American Express Golden Platinum, sin límite de créditos, para pagar comidas, cenas e ingentes cantidades de alcohol, que ahorita tiene 560 mil pesos que no ha podido comprobar. Y para tapar estas y otras tropelías, como también la compra de una camioneta igual de el año, se compró al entonces contralor interno, el dominicano Eduardo del Villar Liranzo, y le pagaba 3 mil dólares mensuales por su silencio. Pero bueno, una vez que llega, sale Gibran Ramírez de ahí, manda Zoe Robledo a una persona de su confianza, esta nueva persona, el nuevo director del CISS, empieza a investigar todo esto, cambia al auditor, y bueno, empieza a salir toda la podredumbre. Y la verdad es que aquí sí se van a agarrar bien a Gibran Ramírez, y el propio Hernán especula que por esta razón, es que Gibran detesta la 4T a López Obrador, pues obvio, ya está siendo investigado en una de esas, hasta con delitos penales. Sí, es lo que denuncia el propio Hernán. A mí lo que me sorprende es esto, la manera en la que se renta con recursos públicos, pues una oficina, un piso, no sé exactamente qué haya sido el edificio, para poder instalar tu war room, tu cuarto de campaña, para poder operar ahí. Y también lo que era esta aspiración que él tenía de llegar a la dirigencia nacional de Morena, terrible, pero bueno, se salvó el partido, afortunadamente se tomaron otros rumbos. Hay que recordar que por esas fechas también Gibran hacía giras por el país, él estaba visitando el país, incluso aquí estuvo, aquí en Tabasco, hay que recordar que también aquí lo entrevistó Nacho en este mismo espacio, en este mismo estudio. Y bueno, ya vimos cómo pagaba buena parte de esta gira con la tarjeta American Express. Es decir que, pues él básicamente desvió los recursos, tenía dinero, tenía mucho dinero, no sabían qué gastárselo porque no estaba haciendo su trabajo y lo dedicó a esto, al tema de la política. Y sí, esto tiene consecuencias, lo que menciona Hernán es que también eventualmente esto lo lleva a criticar la 4T para que después él diga, es que me persiguen, me investigan porque soy crítico del presidente. No es que me están creando una investigación falsa porque yo he expresado mis comentarios en contra de lo que dice y hace López Obrador. Entonces, que también está construyendo él su cuartada, pues su mensaje mediático para defenderse cuando arranquen los procesos legales. Y bueno, pues aquí también hay que echarle velocidad, ya que se tiene esta información, si efectivamente ya lo tiene la Contraloría, la Contraloría Interna, el órgano interno de control, pues hay que denunciar. Ya ahora tenemos que también pasar a la siguiente etapa porque ya también, pues sería una denuncia más. Además, generalmente estas denuncias, pues se hacían antes porque sabíamos que el sistema no se movía, pero el sistema ya es distinto y nos tienen que demostrar que el sistema está actuando. Pues no solo es encontrar y denunciar la corrupción, sino se tiene que castigar y en eso hay que decirlo, todavía hay muchas deudas pendientes, hay muchos asuntos pendientes con la corrupción anterior y bueno, ahora con la corrupción que se encontró ahora. Tremendo, la verdad es que sí es un gran escándalo y pues de uno de los principales colabores de Ricardo Monreal y honestamente sí es bien así. Yo que lo conocí de manera personal cuando lo entrevisté, caray, es que sí es una persona y aparte insólitamente autoritaria, a veces sorprendente, ¿no? Honestamente yo me di cuenta que sí es un Porfirio Muñoz Ledo, pero cuando menos Porfirio Muñoz Ledo tuvo una gran brillanteza en su juventud, tuvo muy altos cargos, incluso esperó a la presidencia desde muy chavillo y después también fundó varias cosas, tiene una gran trayectoria. Ahorita sí, está echando todo esto a perder, pero varios años tuvo una muy buena trayectoria, pero no, Gibran, no, acabó. Acabó bastante mal, sacando el cobre muy rápido. Bueno, fíjate que, Mauricio, en estos días han empezado a surgir reportes en los medios estadounidenses de una otra, es invasión, así le llaman, de centroamericanos y de mexicanos a Estados Unidos. Incluso ponen como, por ejemplo aquí, una enorme caravana de mil personas cruzó ilegalmente El Paso, que la ciudad de El Paso informa que la patrulla fronteriza ahora tiene más de 5 mil bajo custodia y ha liberado a cientos en las calles. Otras empiezan a insistir de nuevo con esto, con la invasión de los migrantes. Y bueno, suben fotos, videos de esta invasión de migrantes que incluso llegan en autobuses, que es pagados por quién sabe quién, honestamente, y bueno, pues los dejan en la frontera para pasar. Y esto lo empiezan a repetir mucho en Fox News, ¿no? Como que hay una, este tipo de eventos, hay una intención clara, evidente, de volver a sacar el tema migratorio, volver a poner en la agenda estadounidense. Ahorita no está. Ahorita está el tema, por ejemplo, de Elon Musk y de los liberales de la izquierda estadounidense, que quede claro, ¿no? Sí, la computadora de Hunter Biden, que revela el propio Elon Musk, también el manejo en las redes, ¿no? La censura de manos de los demócratas. Es un escándalo que no se toca en medios tradicionales y corporativos, como se le dice allá. Pero sí, es un buen escándalo de los demócratas. Sí, y entonces ahora, pum, surge este tema de los migrantes, ¿no? Es algo que, por cierto, le beneficia más a los republicanos que a los demócratas. Pero, pum, y ahorita empiezan a utilizarlo mucho en Fox News de nuevo. La invasión mexicana, no sé qué, otra vez empiezan a surgir. Esto lo digo porque en unos días más se va a ver López Obrador con Joe Biden, ¿no? Y obviamente va a salir también este tema de la migración. Recordando que incluso el gobernador de Texas tiene ganas de desplegar tanques, sí, tanques en la frontera para evitar que pasen los migrantes. Entonces, está loco. Pero esa es una cuestión electorera, obviamente. Sí, sobre todo vinculado porque, pues bueno, en el caso de los mexicanos, pues es obvio, ¿no? Natural por la cercanía. Pues no tienen que desplazarse de esta manera, pero estamos hablando de los venezolanos porque empezaron a agarrar a muchos migrantes venezolanos, los empezaron a trasladar desde allá hasta la frontera con Estados Unidos. Muchísimos. La gran mayoría, por ejemplo, de los que está enviando Greg Abbott a Washington, allá a la casa de Kamala Harris y a Nueva York, porque también está enviando otros para allá, son venezolanos, ¿no? Entonces, están empezando ya a llegar muchos migrantes de otros países, pero así como dices tú, Nacho, con esta estrategia, digamos, pues de acarreados, los trasladan hasta allá, los organizan también para cruzar la frontera, apostando a que por la cantidad y por el número, bueno, pues se protegen un poco de la patrulla fronteriza, o mucho, ¿no? Y sobre todo también sirve para que se tomen fotografías, se tomen videos, se genere el escándalo, porque una cosa es escuchar el dato que te da la policía fronteriza, no, pues estamos hablando mil, dos mil, tres mil personas, qué sé yo, pero otra cosa es que veas tú la fotografía, que veas la imagen con la gente caminando como es la que se está dando a conocer. Entonces, es parte, es parte del juego mediático, en donde, pues sí, esto que hemos comentado desde siempre, ¿no? Como con los políticos, con los medios, tratan de inclinar la opinión a su favor. Bueno, vámonos a Campeche, la gobernadora de Campeche, la Aida Sanzor es el delegado federal del Programa para el Desarrollo en el Estado, Carlos Enrique Martínez Saqué. Encabezaron la entrega de 5 mil 620 tarjetas de bienestar a personas de 0 a 64 años. En representación de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, el delegado federal explicó que Campeche pasó de 8 mil 706 derechohabientes a 14 mil 326, con inversión social de 171.8 millones de pesos en 2022. Los beneficiados son parte del registro que comenzó el pasado 6 de junio en Campeche. Son parte de la universidad de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, con inversión conjunta, a partes iguales. En Veracruz, con el gobierno de Quintalaga García y la Cuarta Transformación, se acabó la robadera y la simulación, que tanto daño le hicieron al pueblo y al Estado. Hay un parte de aguas en la historia reciente de Veracruz. Entre la etapa oscura de saqueos y esta de prosperidad y justicia para todos, esto lo aseguró el diputado local Juan Javier Gómez Casarín, presidente de la Junta de Conocción Política. El legislador resaltó que en cara y en contra de la entidad veracruzana hay promesas cumplidas, como funcionalidades y al servicio de la población. La infraestructura abandonada por gobiernos pasados se rescató en beneficio de las familias, como el Hospital Psiquiátrico de Perote o el Psiquiátrico de Orizaba, además de cientos de centros de salud, aulas puentes e infraestructura carretera. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra dirección más de El Ganso Informativo. Antes de irnos les invitamos que se suscriban al canal a esta Chapucero Network y también les agradecemos mucho las manitas para arriba, los likes que nos ayudan muchísimo en estas redes sociales. Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana. En el 2022 invertimos más de 1.374 millones de pesos en unidades médicas reconvertidas. Procuramos más que nunca la salud. Agradecemos el apoyo del señor gobernador. Tuvimos la fortuna de haber sido equipados en este hospital con un tomógrafo de última generación. Este año el gobierno nos ha cumplido. Seguimos avanzando con nuestro proyecto de gobierno, atendiendo las políticas públicas que nos dan bienestar. Cuarto informe, Rutilio Escandón, Gobernador, Gobierno de Chiapas.